La venta de boletos para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá se realizará en tres fases de paquetes de asientos, considerando la capacidad disponible y la estabilidad de conectividad con los 78 destinos donde opera Copa Airlines. Quienes ingresaron en la primera etapa durante 2017 se beneficiaron con la posibilidad de separar sus boletos con un pago inicial reducido y opciones para abonar la totalidad de la tarifa promocional hasta noviembre de este año. Los visitantes que acudan a la cita eclesiástica podrán programar sus vuelos después del evento, dado que Copa no dispondrá de suficientes sillas las primeras fechas posteriores a la Jornada Mundial de la Juventud y buscan la comodidad de todos sus pasajeros. Panamá habilitó desde el 12 de febrero el proceso de inscripción por internet para participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2019, después de que el propio Papa Francisco se apuntara en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En el segundo encuentro preparatorio para la Jornada Mundial de la Juventud realizado el pasado 7 de junio, delegados internacionales de unos 83 países detallaron que unos 160.000 peregrinos estaban inscritos en la fase 1, es decir, que tienen la intención de participar. En la fase 2, unos 72.500 están en la entrega de documentos y en la fase 3, unos 6.050 ya completaron el proceso. Las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud se pueden realizar en el sitio de internet www.panama2019.pa